Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Este 16 de diciembre, el sábado, cumplimos 161 años, tenemos nuestro aniversario. Hemos estado trabajando a lo largo de este año, que fue bastante sacrificado con temas de elecciones, con acuerdos y demás. Pero bueno, ya Alberto sabe bien las necesidades que tiene Guardia. Pudimos charlar de todo un poco, qué queremos de ahora en más, también en este contexto económico, que nos va a atravesar. Así que hay que tener paciencia, hay que trabajar constantemente y administrar bien los recursos públicos. En el caso de Guardia, por suerte tenemos un municipio muy saneado, que nos permite un poco encarar mejor esta situación de ahora en más, en estos primeros meses de gobierno. ¿Puntualmente algunos proyectos a futuro ya para trabajar? Bueno, sí, lo que es la terminación del Polideportivo Municipal. Tenemos unas manzanas que hay que llevarle a algunos servicios, que hay gente, familiares que ya empezaron a construir. Después hablamos del tema productivo, que es muy importante. Guardia ha crecido estos últimos 5 años y creo que por ahí va el crecimiento a través de la producción, de poner hectárea bajo riego. Hay empresas que ya están, ya tienen decidido y ya han comprado campo y están esperando la energía, así que lo entiende. Ya hay una planta transformadora que nos va a mandar 5 o 6 megas, que nos va a permitir regar buena cantidad de hectáreas. Y bueno, también hablamos del tema de la balsa, la posibilidad de tener 24 horas de balsa. Nosotros tenemos un horario de 7 a 11 de la noche, 7 de la mañana a 11 de la noche. Cuando nos invitaron al acuerdo, más allá de estar alineado o no, creo que tenemos que trabajar sin importar las banderas políticas. Realmente de corazón trabajar así, porque si no el egoísmo no lleva a nada y simplemente el que se perjudica es el vecino.